Hola a todas y a todos ¿Alguna vez te lo han dicho? Pues, al menos que vivas en Japón y tengas una hermanita menor Lo más probable es que nunca te ocurra Pero no te preocupes, ya que, si bien en la vida real las hermanitas son algo distantes e independientes de sus hermanos mayores En el anime sucede todo lo contrario Y es que, su gran preocupación, cariño y carisma Las hacen ser uno de los personajes más queridos En diversas series de anime Frente a tanto encanto y dulzura Por eso, el día de hoy, les presentaré los clichés de las hermanitas en el anime También conocidas como emotos Así que, si vuelvas a salir un poco de la realidad Y encontrarte con todo el amor y ternura de una hermanita menor Este video te demostraré lo que es capaz de hacer la animación japonesa Pero bueno, no me enrollo más Y empecemos de una vez con los famosos clichés 1. Zunderes, Coderes y Danderes En la vida real las hermanitas pequeñas Tienen una personalidad algo compleja que cambia con el paso del tiempo Y a medida que crecen, es parte de desarrollo toda persona Alejar algunas actitudes infantiles y madurar poco a poco Sin embargo, esto no es algo que ocurra en el anime con tanta frecuencia En muchas series de comedia y escolares Las simautos o hermanitas menores Tienen un rol específico en cada desarrollo En la narración Y asumen uno de estos tres clichés Zunderes, Coderes o Danderes Un claro ejemplo de ello se ve en el anime de Ero Manga Sensei Seguirizumi se muestra como una total Zunderes Siempre a la defensiva Pero escondiendo un gran amor Hacia su hermano mayor Otras hermanitas Zunderes más conocidas del anime es Kirino Kousaka de Oreimo Más allá de su actitud indiferente Y molesta hacia su hermano mayor Esta linda hermanita oculta sentimientos románticos hacia Kiosuke Aunque en un principio Ella se muestra indiferente y apática hacia él En muchas ocasiones Las hermanitas menores también presentan diferentes agritipos Dependiendo de la situación en la que se encuentren Por ejemplo en su vida escolar Kiri Motoba del anime Imotumaru-chan Es una Dandere Es decir Una chica sumamente adisocial Que se los afectuosa con personas de mucha confianza para ella Pero cuando está junto a su hermano Bomber Ella se comporta como una Zundere Algo violenta y agresiva Aunque no hay que olvidar que ella En sí es un total encanto Por último Si hablamos de hermanitas Kuderes Es imposible no mencionar a Misaka Ackerman De Shingeki no Kyojin Aunque ella no es hermana de sangre de Eren Jaeger Y en poder considerarse como su hermanita menor Por todo el tiempo que vivieron juntos en familia Sobre todo cuando la familia de Eren Decidió aceptarla y adoptarla Como si fuera su propia hija 2. Expertos en los quehaceres del hogar Cuando tus padres trabajan todo el día Y llegas cansado de estudiar o trabajar No hay mejor apoyo que una linda hermanita menor Para las labores de la casa Desde preparar deliciosas meriendas Hasta dejar toda la casa impecable Muchas imotos en el anime se caracterizan por las grandes dotes Que poseen como amas de casa Y por supuesto Todos lo hacen con mucho amor Para sus hermanos mayores Y para toda su familia Uno de los casos más emblemáticos es el de Ui Hirasawa del anime Kion En esta serie Ui Hirasawa La hermana mayor de Ui Quien es sumamente floja, desordenada Y bastante distraída Sin embargo Para su buena suerte Su tía de la hermanita menor Se caracteriza por ser totalmente servicial y hogareña Ella no solo prepara los eventos Que son así los almuerzos Y limpiar las habitaciones Sino que incluso la apoya en su rutina diaria Otra hermanita bastante preocupada Por el bienestar de sus seres queridos Es Hinata Kawamoto De un excelente recuento de la vida Titulado Tree Gatsu no Lion Con una de las hermanas Kawamoto Ella es bastante atenta Y preocupada por sus familiares Aunque lo es especialmente con Rei Kiriyama Un jugador profesional de Shouji Quien es un amigo cercano de ellas Pese a no tener un viejo familiar directo Ella suele apoyar a Rei En todo lo que necesite Para terminar ya este punto Una de las hermanitas más delicadas Y que posee mayor empeño En los quehaceres domésticos Es Ayumi Otosaka Del anime Charlotte ¿Te apetece una rica merienda? Pues nada mejor con un delicioso Umaraisu Más llamado Omelette aquí Con la salsa secreta De su familia Y aunque Yu Otosaka El hermano mayor de Ayumi Puede ser cansado De comer lo mismo Todos los días No hay duda Que una cena cocinada Con el amor De tu hermanita menor Es la más apetecible De todas las cosas En este mundo Claro Hablando En el mundo Del anime 3 Un gran soporte emocional Si existe alguna persona A quien podemos confiar Nuestros problemas Sin ser juzgados Y siempre recibiendo Un apoyo sincero E incondicional Pues ellas Son nuestras hermanitas menores Hablando En el mundo Del anime Lejos de las comedias Y el Echi En muchos animes De romance y drama Las Simoto Se muestran como Excelentes consejeras Que dan recomendaciones Bastante útiles A sus hermanos O hermanas mayores A pesar de que ellos Casi no tienen Experiencia alguna Por ejemplo Komachi Hikigaya Del anime Ore Gairu Llega a darle Importantes consejos A Hachiman Su hermano mayor Cuando él estaba En problemas Con Yukino Y Yui A pesar de ser Bastante inteligente Y observador Él necesitaba Del apoyo Y soporte De Komachi Para hacer frente A las situaciones Que él no podía Enfrentar del todo Ella también Nos demuestra Que a veces Un abrazo fraternal Pueden darnos La fuerza Y valentía Para encarar Cualquier dificultad Otras hermanitas Como Shiro Del anime No Game No Life O Mitsuki Nase De Kyoka No Kanata Nos recuerda Que debajo De su apariencia Fría y apartada Existe una fuerte Preocupación Por la paz Emocional De sus hermanos Mayores Incluso cuando Ellos sean Un poco raros O excéntricos Finalmente Las hermanitas En el anime Dan todo De sí Por sus hermanos O hermanas Mayores Un claro ejemplo De ello es Yuzuru Nishimiya De la película Koen no Kadachi Ella Como la hermana Mendoz de Shouko Quien sufre De sordera Hará todo lo posible Para que su hermana Mayor Tenga una vida De adecuada De adecuada Aún con su discapacidad Esta linda Emoto Cumple un rol Bastante importante En la trama De este largo Metraje Ya que no se lo intentan Proteger a su hermana De Shouja El chico Que le hacía Bullying En la escuela Sino que luego Procura reconciliar Las tensiones Entre ambas familias 4 La fantasía De todo Sizecon Por supuesto Moyes y modos En el anime También son bastante Sensuales Y atractivas A tal punto Que muchas series De ecchi Y otras Que no son aptas Para todo público No muestran Las hermanitas menores Desean tener Relaciones Un tanto No morales Con sus hermanos Mayores O como la fantasía De todo Sizecon Uno de los animes De ecchi y comedia Más representativos En este punto Es sin duda Tu love rule ¿Te imaginas Tener un aren Para ti solo? Pues Si eso no es suficiente También puedes incluir A tu hermanita menor Aunque claro Esto si me tienen en cuenta Que es algo Inmoral Como sabemos Mikanyuki Es una sensual hermanita Quien muchas veces Ha estado En situaciones Bastante picantes Con Rito Su hermano mayor Y aunque ella Parece indiferente Y bastante despreocupada En más de una ocasión Se le ha visto mirar Con deseo A su hermano mayor Otro anime Donde las hermanas Se nos muestran Con todo el esplendor Ya sean Semi desnudas Con mucho deseo carnal O en la misma cama De su hermano mayor Es Kononaga Nihitori Imoto Ga Iru Un Echi Harem Que te sorprenderá Por su excelente trama Y sus calientes escenas Como también veremos En Foul Unas críticas más destacadas En los animes En los animes no comerciales De sus hermanos mayores Por como son En realidad Por ejemplo Kirino De Ore no Y moto Ga Kon Ani Kawai Wake Gan Nai En el inicio Odia a su hermano mayor Pero cuando descubre su secreto Él la apoya en todo Y la relación entre ambos Empieza a mejorar Al parecer Pero sigue odiándolo Hasta cierto punto De la historia Ya que como mencioné Anteriormente Es una Sundere O por ejemplo Aqua Del anime Rain Bogo Donde desde el inicio Del anime Se mostró indiferente Y bastante distante Con el protagonista Seiji Que es su hermano Debido a que se preocupa Por ella Pero ella le llama Asqueroso Y pervertido Aunque también En este anime Hay una hermanita Que adora a su hermana mayor Aunque es un poco raro Este tipo de amor Ya que ella No solo la adora Sino que literalmente La ama al punto De que incluso Se le confesó En el anime Aunque su hermana Claramente la rechazó Por el hecho De que son hermanas Y de que ella Ya estaba enamorada ¿De quién preguntas? Obviamente De nuestro protagonista Seiji Aunque realmente Si no te has visto Este anime Te lo recomiendo 100% Ya que te vas a pasar Bastantes momentos riendo Ya que es una gran comedia Desde mi punto de vista Y bien Así llegamos A la parte final Del video ¿Tú qué opinas Acerca de los clichés? ¿Quieres que me faltó alguno? Si es así Déjamelo saber En la sección De comentarios Y recuerda Dale like A este video Y compártelo Con tus amigos Yo soy Karto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!